Interesante amigos, ahora Daniel Novoa empieza también los reclamos hacia Rafael Correa y su gobierno, al expresidente Rafael Correa y su gobierno. Dice que en el gobierno de Correa empezaron a instaurarse los grupos narcos en el Ecuador. También hubo unas declaraciones de parte del expresidente donde lo confronta también a Novoa. Eso es lo que vamos a ver amigos en este video. Hola amigos, un saludo y bienvenidos nuevamente aquí a Regina Warbeck News. Bueno, al estilo Lazo, señores, no nos llama la atención de todos estos grupos de derecha. De que al parecer, como lo hemos dicho en videos anteriores, el día que ya dejen de culpar a Correa por lo que pasa en este país es porque realmente ya entró un grupo de izquierda al poder. Porque de lo contrario, es como que se quedaron al parecer con un trauma tan grande de que no pueden soltar a este personaje. O sea, como lo dijimos. O sea, que hubiera sido si Correa también se hubiera puesto en la misma línea cuando entró a gobernar. Hubiera sido todo es culpa de acá, todo es culpa de allá, todo es culpa de los que dejaron este gobierno. No todo fue culpa de ellos y por eso no puedo hacer nada y ahí que quede todo. Entonces, no, se puso a trabajar, se olvidó de las situaciones y sacó el país adelante. No, acá Moreno, culpa de Correa. Lazo, culpa de Correa y ahora también Daniel Novoa, culpa de Correa. No, nos llama la atención, ya pensábamos que esto iba a suceder eventualmente. Pero ahora mismo el presidente Daniel Novoa manifiesta que en el gobierno de Correa empezaron a instaurarse los grupos narcos en el Ecuador. Tras la retención de familiares de alias Fito, el presidente Daniel Novoa se refirió a la restauración de los grupos narcoterroristas en el Ecuador. Ante eso también hubo un reclamo de parte de Rafael Correa en su red social ex. Lo que lo manifestó interesante. Le dice, Sancho, vuelven las mentiras de los mediocres, creer lo imposible y negar lo evidente. Y hace siete años que no somos gobierno. Y ya hace siete años que no somos gobierno, dice Rafael Correa. Y como ustedes lo ven en pantalla es el mensaje. Se puede decir en contra de esas declaraciones de Daniel Novoa, señores. Así es. Un poco más de los datos, amigos, que tenemos para ustedes. Desde que Novoa recordó que en la administración de Correa y tras la aprobación de la Constitución 2008 se retiró la base estadounidense Manta. Otra vez con la misma catalita. Desde la Constitución se prohíbe la instalación de bases internacionales, pero eso no significa que no puede existir cooperación y vigilancia internacional. Tras la fuga de alesfito y una serie de sucesos violentos en el país no incluyeron el asalto armado al canal de televisión. Que incluyeron el asalto armado al canal de televisión. El gobierno declaró la existencia de conflicto armado que despliega a los militares a las calles. Escuchamos parte del extracto también de la entrevista que le realizaron a Correa. Nueve de la mañana en punto. Saludamos finalmente al señor presidente del Ecuador, el doctor Novoa, Daniel Novoa. Presidente, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días. Presidente, gracias por darnos unos minutos aquí. Me gusto poder finalmente conversar con ustedes. En RCN y en la FM en Colombia. Señor presidente, ¿qué está pasando en Ecuador? Las noticias que llegan y que nos asustan a todos es esta andanada de las bandas criminales alimentadas por el narcotráfico. ¿Cómo llegó el país en este momento a esta situación tan difícil, presidente? Pero como lo mencioné en CNN, también estas no son bandas convencionales. Estos son grupos narcoterroristas. Son grupos de decenas de miles de personas armadas que operan en varios países que al mismo tiempo tienen estructuras no solo delictivas sino económicas bastante complejas y tienen apoyo de carteles del exterior, asimismo como organizaciones criminales y terroristas internacionales. No es una pelea entre bandas así de sencilla. Es una pelea contra varios grupos que juntos son más de 30.000 personas armadas. Y hoy en día ya el Ecuador dijo basta. El Ecuador ya está harto. Entonces hemos, de la manera democrática, hemos declarado la guerra hasta a este narcoterrorismo. ¿Por qué menciono de una forma democrática? Porque a pesar de haber hecho el decreto y que es mi competencia total, le solicito a la Asamblea Nacional que se pronuncie sobre el decreto y por unanimidad lo respalda. Igualmente la Corte Nacional de Justicia. Entonces los tres poderes del Estado están apoyando por unanimidad este decreto, esta decisión. Sí, presidente. Buenos días. Le habla Darcy Quinn. Quería saber en qué momento empieza el país a perder el control sobre todo el orden público, sobre la lucha contra el narcotráfico. Hay quienes dicen que fue cuando se fueron las bases militares de los Estados Unidos. Quiero saber exactamente cuándo marca usted este rumbo que ha tomado Ecuador. Bueno, esto se iba cocinando por años. Esto no es algo que ocurrió nomás en los últimos meses. El descontrol en las cárceles lleva ya, yo calculo, unos 10 años, en el cual estos grupos son los que manejan los centros penitenciarios principales. Y desde ahí inclusive controlan bastante de los crímenes afuera y desde ahí mandan las órdenes. Ha empeorado en los últimos seis años y el último año y medio ha sido fatal. Ha habido un descontrol total. Presidente Novoa, hubo información en los últimos días de que Alias Fito, que es el peligroso delincuente que ustedes están buscando más en Ecuador, no tendría planes de estar en Colombia, sino en Perú. ¿Usted qué sabe sobre la inteligencia militar del paradero de Alias Fito? Bueno, no es el único, no es el líder máximo de todos estos grupos, es uno de los, digamos, blancos de alto valor en este caso. Y según inteligencia militar no tenemos hoy en día claro de que esté en Perú, pero sí sabemos que toda su familia estaba en Argentina. Es más, han sido capturados, han sido deportados al Ecuador. Muchas veces estos familiares están involucrados en el lavado de dinero o en la parte económica y operativa de los carteles y de los grupos narcoterroristas. Así como Fito está Colón Pico, así mismo pues está el líder de los tiguerones, así hay otros líderes que en el Ecuador están generando terror y estamos controlando. Señor presidente, lo saluda Fernando Quijano del diario económico La República. Nosotros hemos tenido o hemos como elaborado una hipótesis de lo que pasa en Ecuador y tiene que ver con una, digamos, una suerte de república independiente del narcotráfico que se extiende desde la ciudad ecuatoriana de Manta, de la provincia de Esmeraldas, hasta el departamento del Valle, hasta la ciudad de Buenaventura. Es el pacífico colomboecuatoriano que está sin dios y sin ley y donde operan a sus anchas los carteles de la droga colombianos, mexicanos y estos incipientes carteles de la droga ecuatorianos. ¿Es partidario esta hipótesis de esa región binacional sin dios y sin ley? Bueno, yo creo que no es binacional. Baja incluso hasta el norte del Perú. Está conectado también así. ¿Por qué el Ecuador se vuelve clave en este sentido? Porque el puerto de Guayaquil, Guayaquil, no es ni Manaví ni Esmeraldas. El puerto de Guayaquil es el tercer puerto en Latinoamérica. Está Santos en Brasil, Manzanillo en México número dos. El tercer puerto en número de contenedores, gráfico comercial, podríamos decir, es Guayaquil. Aparte es una economía dolarizada, aparte pues tenemos mucha carga refrigerada que sale del Ecuador. Entonces, logísticamente el Ecuador viene a ser el corazón de este corredor, que es de los tres países. Y también por rutas navieras, por la zona protegida de Galápagos, también existe actividad ilícita. Entonces, debería haber atención internacional específica para el Ecuador, ya que en el Ecuador es donde se ejecuta o se vuelve una realidad esta criminalidad. Bueno, esa es en sí, amigos, la entrevista. Ustedes pueden también, si quieren escuchar la entrevista completa, pueden entrar a Primicias, Medio de Comunicación, y buscar en la sección de Política, van a encontrar en el espacio, dice, el gobierno de Correa empezaron a instaurarse los grupos de NACO en el Ecuador. Bueno, ya no nos cabe duda que claramente aquí, será porque ahora mismo no están aprobándole la ley para que suban el 15% en el IVA, entonces empieza ya, ah, no, entonces Correa, Correa, los ataques, claramente. Bueno, ya no nos sorprende, señores, cómo funcionan los políticos aquí en este país. Ok, amigos, no se olviden de suscribirse a nuestro canal y dejen su comentario. Nos vemos en la próxima. Gracias.